Hola, bienvenidos una semana más a los lanzamientos de game. Ya sabes, esta es la sección donde repasamos muy rápido todo lo que nos deja esta última semana de mayo. ¿Estáis preparados? Vamos para allá. Llega la cuarta entrega de Construction Simulator, tres grandes zonas que tendremos que explorar en un mapa canadiense nunca antes visto, con un montón de vehículos de marca conocidas como Bobcat o Caterpillar, un modo multijugador y un montón de contenido más. Os podéis hacer con él a partir del día 28 de este mes para Nintendo Switch. Seguimos con The Gap, Limit Edition. Este juego para PlayStation 5 nos narra la historia de un hombre, Joshua, en busca de la cura para una enfermedad que sufre su familia. Viviremos momentos del pasado, exploraremos realidades paralelas y también tendremos momentos duros a nivel sentimental. Os regalamos un adorno de un caballito de mar solo en game. Potion Permit, Complete Edition. Este a algunos ya lo jugamos en su día. Llegaremos a un pueblo que busca el conocimiento de un alquimista para tratar ciertas enfermedades. Nuestro protagonista deberá recolectar materiales por los alrededores y así fabricar sus propias pociones y ayudar a sus ciudadanos. Recuerda mucho en ciertas cosas a Stardew Valley. Esta Complete Edition trae más contenido decorativo de lo que traía la edición estándar en su día. Lo tenéis disponible para PlayStation 5 y Nintendo Switch. Y un año más aterriza, o más bien llega velozmente, eSports F1 24, el juego de carreras oficial de la competición Formula 1 que llega cada año con novedades jugables, muchísimos modos de juego y un plantel de escuderías alucinantes. Si sois fans del motor, este es vuestro lanzamiento de la semana sin ningún tipo de duda. Además, os regalamos por comprarlo en game dos DLC, uno de ellos exclusivo. Y hasta aquí los lanzamientos de esta última semana de mayo. Recordad que lo podéis encontrar absolutamente todo en game. Yo no me enrollo más, nos vemos la semana que viene. Besos, abrazos. Chao.